Manchi Minería es una empresa de la ciudad de Antofagasta dedicada a la distribución y comercialización de productos y artículos de seguridad personal. Satisfacemos las necesidades de cada uno de nuestros clientes ofreciendo una atención rápida y oportuna. Contamos con un personal capacitado para entregar el mejor servicio. Entre nuestros servicios ofrecemos ropa de trabajo, artículos de seguridad, calzado de seguridad, implementos mineros, entre otros. Para mayor información ingresa a www.manchiminería.com